Con mucho gusto presentamos esta muestra, este Festival Internacional de Cine de la Mujer que bueno, lo nombramos itinerante porque nació en Salto y Arapey y luego lo trasladamos a Punta Ballena en el año pasado y en esta tercera edición lo ponemos en Mantra y Casino No Garó para deleite de todo el mundo de Punta del Este que quiere tomar contacto y ver lo que es el buen cine de la mujer. Tenemos la presencia de una nieta de Enrique Carreras, el famoso director de cine argentino que está presentando la película que dirigió su madre, Victoria Carreras que la tuvimos premiada en varios festivales por varias películas que ha dirigido con mucho éxito y nos trae una película documental sobre Tita Merelo con imágenes realmente muy inéditas de su vida, de su carrera y bueno, es una mirada muy particular porque la familia Carreras era muy amiga de Tita Merelo y compartieron con ella muchísimas cosas en la vida. Así que bueno, los invitamos a todos en la apertura, miércoles 9, a las 9 de la noche gracias a la ayuda, al apoyo que nos da la Intendencia de Maldonado en su sección, en su dirección cultural y además el Hotel Mantra también va a tener la posibilidad de prestar sus camionetas para hacer este ida y vuelta desde el Casino No Garó al Mantra permanentemente para llevar y traer al público que quiera acercarse. Tenemos nuestra página web www.cinefem.com que bueno, está a la orden, como quien dice, con toda la programación y los comentarios de las películas que vamos a estar ofreciendo.